La CTA está convocando a un paro con movilización en todo el país el 29 de mayo a 44 años del cordobazo porque no ha habido ninguna respuesta de parte del gobierno nacional a los reclamos que venimos pidiendo desde el año pasado y que están vinculados directamente con la pulverización del nivel de los ingresos de los trabajadores activos y de los jubilados a partir del proceso inflacionario que está viviendo nuestro país, que está relacionado con que hay que terminar con la precarización y la tercerización laboral que es un castigo y un flagelo que sufren fundamentalmente nuestros jóvenes, que hay que derogar el impuesto a las ganancias por el cual más de 2.300.000 trabajadores estamos pagando un impuesto mientras los que hacen transacciones financieras, los que se la llevan en pala, como dice la Presidenta de la Nación, no pagan un solo peso de impuesto porque hay que reducir el nivel del IVA o derogar, eliminar el IVA para los productos de la canasta básica porque además pensamos que el salario mínimo vital y móvil debe ser igual a la canasta familiar que hoy está calculado en 7.500 pesos porque no es cierto los números del INDEC que siguen insistiendo en que se puede vivir con 6 pesos por día por eso, pero además porque se están saqueando nuestros recursos naturales, nuestros bienes comunes porque hay un incremento en la criminalización de la protesta, la represión en el Borda, la represión en los hermanos Com en Formosa el hecho de que incluso estén insertando agentes de los servicios en organizaciones populares como ha pasado en la agencia de noticias de comunicación Rodolfo Wolf lo único que hacen es seguir alimentando la idea de que la ley antiterrorista no es letra muerta, está funcionando que el proyecto X no es un delirio, un invento de algún sector de la oposición sino que está funcionando de que no importa si reprime la policía metropolitana de Macri, la policía de la provincia de Formosa del kirchnerista Gildo Infrán o la gendarmería que se reporta al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional lo cierto es que los palos, las balas de goma, los gases y los muertos los ponemos siempre nosotros los trabajadores y los sectores populares por eso el 29 estamos convocando un paro activo para volver a levantar estas banderas no solo la central de trabajadores de la Argentina con una serie de organizaciones de campo popular que nos van a acompañar para volver a plantar bandera y decir que este 29 de mayo nuevo aniversario del Cordobazo no lo vamos a recordar con un comunicado o con un acto rememorando lo que pasó hace 44 años sino honrando la memoria del negro Atilio López, de Agustín Tosco y de esos pioneros que nos fueron marcando un camino luchando y en la calle ¡Adiós!